Seguramente han visto en un montón de páginas de internet, en twitter, en noticieros, por todas partes lo que es la inteligencia artificial y como hoy en día nos podemos ayudar de ella para hacer un montón de tareas. No solo en el plano laboral sino también en facilitarnos un montón de tareas del día a día. En este caso nosotros vamos a estar viendo como Bybit, uno de los mayores exchanges del mundo, logra una inteligencia artificial para facilitarnos la vida a la hora de invertir. Nosotros vamos a poder configurar este robot entre comillas, decirle lo que queremos que haga y él lo va a hacer por nosotros. Obviamente nosotros vamos a tener que ingresar el dinero, configurar el robot y el robot va a operar según nuestras condiciones a la hora de realizar las operaciones. Vamos a pasar a la computadora y lo vemos en profundidad. Antes de empezar con el video les dejo mi TikTok, es básicamente mi nombre y apellido, me pueden encontrar así. Ahí subo un contenido que no subo a YouTube por razones lógicas, estos son contenidos mucho más rápido por ahí y de otras cuestiones que van saliendo en el día a día. Así que se los dejo por acá flotando y lo tienen en la descripción por si me quieren empezar a seguir. Ahora bien, estamos acá en la página de Bybit. Si no tenés cuenta en Bybit, en el primer comentario de la descripción te dejo fijado lo que es el enlace de referencia con un descuento en comisiones para que te puedas abrir la cuenta. Es muy sencillo, un registro básico, el de toda la vida, nombre, apellido, documento, algunos datos personales, correo electrónico, verificación facial. Se hace todo muy rápido y vamos a tener la cuenta habilitada. Para ingresar dinero podemos enviar desde otro exchange fondos, de la forma tradicional, podemos venir por ejemplo a billetera spot. Venimos acá, por ejemplo quieren depositar USDT, le dan a depositar. Acá van a seleccionar la moneda, habíamos dicho USDT. Les van a dar para elegir la red, supónganse que lo quieren enviar por la red de Binance. Le dan a aceptar, copian el QR directamente si están con el teléfono o copian la dirección. Van a su otro exchange, lo pegan en la dirección de retiro y ya estarían enviando los fondos a Bybit. Si quieren entrar con pesos, si están viendo este video de Argentina y quieren entrar con pesos, lo pueden hacer a través del P2P de Bybit. Tengo muchísimos videos acerca de esta metodología para ingresar dinero. Fíjense que es bastante económico si lo comparamos con lo que está el dólar en la Argentina. Así que es bastante superior la cotización del dólar informal a lo que nos puede salir del dólar cripto. Al margen de esto, porque ya me voy por las ramas, una vez que están adentro de lo que es Bybit, van a poder explorar un montón de opciones. Tienen lo de toda la vida, el mercado tradicional, la parte de spot trading, de convertir, trading con margen, tokens apalancados, bot de trading, que es a lo que nos vamos a referir ahora. Launchpad, las votaciones y un par de cosas más. En este caso vamos a venir a la parte de bot de trading. Y fíjense que interesante que es esto. Nosotros no vamos a estar haciendo un copy trade como lo podemos hacer en muchos exchanges hoy en día, que copiamos básicamente el rendimiento de otra persona según como esa persona opere y como le vaya a esa persona, digamos, nos va a ir a nosotros. En este caso nosotros vamos a crear directamente una inteligencia artificial, básicamente un bot como le llaman acá, que va a estar operando por nosotros. Nosotros le vamos a decir absolutamente todo, qué estrategia queremos que siga y este robot lo va a ir haciendo. Fíjense, esto no queda acá, pero vamos a hacer una simulación de una creación de un bot para que vean todo lo que se puede configurar y después les voy a mostrar otra opción que también está muy interesante. Fíjense, podemos hacer un grid bot spot. Compra abajo y vende alto. Automáticamente, ideal para mercados laterales. 25.626 bot activos y hasta 595% de APR. Bot de dollar cost average. Sí, esto es básicamente ir haciendo recompras independientemente de las condiciones de mercado, exactamente como nos dice acá. Adecuado en mercados alcista y bajistas. Por ejemplo, nosotros destinamos 100 dólares por mes a invertir en Bitcoin. Supónganse, no nos importa cuándo lo haga, pero necesitamos que se compren sí o sí todos los meses 100 dólares en Bitcoin. Bueno, entonces podemos elegir la opción de bot DSA. Nos interesa un poco más el riesgo, podemos ir a grid bot de futuro. Multiplica tus ganancias en 100x, ideal para cualquier condición de mercado. Esto, fíjense, tiene un APR más bajo de lo que puede tener un grid en spot y el riesgo que tenemos es bastante más alto. Por mi amistad, con el riesgo, vamos a llamarlo de alguna manera, elegiría lo que es grid bot spot o el bot de dollar cost average, que es el que vamos a hacer la simulación. Bueno, en la parte de arriba elegimos la moneda con la cual vamos a comprar, en este caso, Bitcoin. Supónganse que tenemos, vamos a invertir 100 dólares. Y acá nos vamos a la frecuencia de inversión. Cada cuánto queremos que se vaya comprando lo que nosotros le digamos. Supónganse que lo queremos hacer cada un mes. Entonces, venimos a 4 semanas. Yo acá me va a salir que directamente no tengo, pero me puede salir. Y el monto final que vamos a ingresar a la cuenta. Supónganse que son 1000 dólares. Entonces, lo que va a hacer el bot en este caso es agarrar esos 1000 dólares, dividirlos por semanas. En este caso, la frecuencia de inversión es cada 4 semanas. Y va a estar invirtiendo 100 dólares, que es lo que le acabamos de poner, durante 4 semanas. O sea, 4 semanas invierte 100 dólares. 4 semanas invierte 100 dólares. No importa el precio de Bitcoin, en este caso va a estar comprando automáticamente 100 dólares cada 4 semanas. Puede ser que nosotros querramos crear otro tipo de bot, que es el bot más común, el bot de Spot. Y acá le vamos a configurar el par de monedas en la cual queremos que opere este bot. Lo podemos hacer de forma manual, que yo no se los recomiendo. O lo podemos hacer por la inteligencia artificial, que ahí está la gracia de todo esto. Podemos poner, por ejemplo, Bitcoin contra USDT y que opere en rango de precios entre 24.900 y 32.100 dólares. La cantidad de cuadrícula la tenemos en 43, el intervalo son de 165 USDT. Y la ganancia, o sea, el beneficio que nos puede sacar mínimo y máximo, va a rondar entre 0.51% y 0.66% por movimiento. O sea, por cuadrícula. El índice de ganancia de grid lo tenemos en 0.69%, por lo tanto estaríamos en una PR del 18%, esto es muchísimo. Y un índice de reducción de menos 2,89%. La volatilidad la tenemos en 87%, que es bastante alta, pero bueno, es asumible. Y la cantidad de inversión que, otra vez, puede ser, bueno, en este caso el monto mínimo me pone 400, supónganse que ponemos 500. Y directamente mandaríamos la orden y se crearía el bot en esos precios. A mí no me va a dejar porque no tengo saldo. Si lo quieren configurar un poco más, nos venimos a configuración avanzada y acá podemos directamente decirle a qué precio queremos que entre, a qué precio, o mejor dicho, a qué precio queremos que nos saque cuando baje de ese precio. Le podemos poner que en 29.000 directamente cierre la orden o le podemos poner el take profit, no sé, en 40 que nos cierre directamente la orden. Ahora, si a nosotros se nos complica esto o no nos interesa directamente, pero queremos aprovechar igual todas las funcionalidades de un bot, podemos venir a la parte de abajo en la clasificación, que la tenemos dividida en diaria, semanal o de arbitraje. Esto también es muy interesante. Y directamente copiar a otra persona que configuró su propia inteligencia artificial. Podemos venir acá, lo copiamos gratis. Esta persona tiene un APR estimado de cerca del 25% y opera entre USOL, en este caso USDT, en los rangos de precios de 0.0058. Y bueno, este número que tenemos acá en USDT, la cantidad de cuadrículas que usa son 2. El intervalo que usa es muy bajo, la ganancia por cuadrícula es muchísima, es de un 16 a un 19% por movimiento. Y el mínimo que podemos invertir son básicamente 2 USDT. Esto, si lo quieren probar con 10 dólares, lo pueden hacer, directamente se viene a la parte de transferir. Y acá transferirían desde spot, vamos a hacerlo ya que estamos, vamos a pasar 5 dólares, desde lo que es spot a financiación. Confirmamos, esto debería tardar algunos segundos. Ya lo tenemos, en este caso sería, bueno, los 5 USDT. Le damos a invertir, confirmamos y listo. Ya se nos creó automáticamente la orden y acá nos va a salir cómo venimos nosotros con nuestra inversión. Yo, obviamente, recién arranco, no va a aparecer nada, pero en el próximo video les voy a mostrar esto. Y lo importante que vamos a mirar es esto de acá, el porcentaje. Independientemente de que sean 5 dólares, si yo acá pongo 100, 1000 es exactamente lo mismo en porcentajes de pérdida o ganancia. Así que bueno gente, espero que les haya gustado la inteligencia artificial aplicada en este caso a un robot de trading o de dollar cost average o de apalancamiento. Ustedes pueden elegir por dónde lo van a utilizar. Pero ya les digo, es algo muy interesante que están empezando a implementar los exchange, en este caso Bybit. Y puede ser muy interesante. En el próximo video les voy a mostrar cómo va la inversión y si quieren pónganme en los comentarios. Podemos probar con un monto un poco más alto a ver cómo nos va en un tiempo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!